Han terminado ya las obras de renovación de seis de las once terrazas con las que cuenta el Colegio Moncayo de Tarazona. El Gobierno de Aragón ha efectuado estos trabajos para acabar con las filtraciones de agua que causaban trastornos en las aulas de educación infantil. El cubo que había recogiendo agua en medio de una de las clases ya no será necesario. Sí, ahora durante las vacaciones han terminado ya la obra de las terrazas y parece ser que la vuelta de vacaciones nos ha traído algunos arreglos de los que necesitábamos, como también visteis el patio. Y ya podéis ver, pues ha quedado la mejora estética que tú decías. Ha cambiado mucho las terrazas y sobre todo lo que nos importaba es que no filtre el agua abajo y esté cayendo el agua. Durante muchos años se sucedieron intervenciones desafortunadas en estas terrazas que no consiguieron solucionar las filtraciones. Ahora se han eliminado todas esas capas de materiales para atajar el problema de raíz. Esta vez picaron hasta abajo, casi lo levantaron todo y ya empezaba a hacerlo desde abajo hasta arriba, echando material impermeabilizante, hormigón y luego la última capa de baldosa, también resistente a las condiciones climatológicas y a ver si esta ya es la definitiva, pero vamos, en principio ha quedado bastante bien. Luego le han dado más inclinación a la terraza para que vierta mejor y evacúe el agua y con eso pues también evitaremos que se embalse aquí y luego se acabe filtrando al piso de abajo. Estuvieron probando, inundaron las terrazas para certificar que no bajaba y de momento pues está todo en su sitio. La actuación se ha centrado en las cinco terrazas que hay en las aulas del pasillo hacia la biblioteca y también la de la sala de profesores. Y entonces nos queda todo el otro ala que da al instituto que son otras cinco terrazas que también tienen los mismos problemas que tenían estas, lo que pasa que esta parte era más importante arreglar. Pues vinieron los técnicos del Gobierno de Aragón a evaluar cómo iba antes de empezar la obra, a evaluar cómo iba durante el proceso. Me imagino que ahora vendrán a certificar el fin de obra y ahí es donde intentaremos que sigan con el otro lado, pues luego ya dependerá de los presupuestos y las cantidades económicas que barajen. Bajo esas terrazas se ubican aulas de la planta baja, aunque las filtraciones eran mayores en la zona renovada, es cierto que el problema se irá agravando si no se actúa cuanto antes.